Con Fabricio Lorusso, el día de hoy vamos a revisar el panorama internacional que se puso muy interesante por la cumbre Trump-Kim Jong-un, pero también algunos temas nacionales. Fabricio, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien. Bueno, nacionales es que acabo de regresar de un recorrido por Puebla, Guerrero, Distrito Federal, Guerrero, Iguala, Gilpancingo, que es donde estoy realizando trabajos de investigación. Yo también contacto con la realidad periodística de ahí. ¿El tema es desaparecidos, violencia? Mi tema de investigación es colectivos de familiares de desaparecidos, que por cierto han brotado más en Guerrero. No tardan en Guanajuato. Ayer se manifestaron un grupo de familiares de los jóvenes de Ciudad de México. Había seis, ¿no? Hay un grupo de seis por allá. Las estadísticas van en aumento. Los municipios prácticamente no han actuado en eso. Ni el Estado. Hay una nueva ley que se conoce. ¿Y hay comisión de atención a víctimas? No hay la estatal. Hay una federal que tiene tres estados y es para el fuero federal. De hecho, tú no puedes ir a la comisión de víctimas para fuero común. Ya lo cura. La crimen es que se está encargando la fiscalía estatal. No puedes. Entonces, mucho por hacer y estaremos siguiendo. Yo digo, es un poco mi tema. ¿Cómo se mezcla el clima? ¿Cómo se mezcla el asunto electoral con la situación que se vive todos los días en la zona de Chilpancingo? Ese mismo día estaba en Tour López Obrador, Chilpancingo. Estuvo esta semana pasada en igual a la anterior. Pues ahí como que hay mucho murmullo social. Es un hervidero de tensiones, etcétera. Para el periodismo, pues como me entrevisté con algunos periodistas locales, de agencias, de Guerrero, de medios locales. Sí está muy difícil la situación, por ejemplo. Ahí se ejerce el tema con mucho peligro, ¿no? El periodismo. Se habla mucho de crimen organizado, pero fíjate que yo percibo más la presencia del Estado y de algunos partidos políticos, etcétera, en las problemáticas que viven los periodistas. Es decir, en donde la amenaza realmente viene más del gobierno que de algún presunto criminal. El Estado como ente, siendo el gobierno estatal y el gobierno federal. Digamos municipales, etcétera. Entonces, pues están denunciando en toda Tierra Caliente la imposibilidad para partidos que no sean, por ejemplo, sobre todo del PRI, pero para los demás partidos imposible hacer campaña. O sea, los amenazan previamente. Que, pues, no pueden dar mitines, no pueden bajar a ciertos barrios, no pueden ir a la comunidad. Entonces, eso ya está, se da por asentado que la campaña se hace así, para, no sé, para Morena o PANPRD, etcétera. No, según el pueblo, pero predomina eso del PRI en lo que he podido escuchar. El gobierno estatal es del PRI, así. Sí, estamos hablando de los pueblos que van de Teloloapan a la carretera que va a Michoacán, ¿no? De Igual a Michoacán, por ejemplo, ahí denunciaban esa situación, pero hay muchas más, ¿no? Evidentemente también ha estado violento igual. También como Guanajuato ya no podemos ni decir no es comparable. Sí es comparable, desgraciadamente. Pero en cuestión de violencia política, aunque se le da la culpa al crimen organizado de casi todo, en realidad, pues, son pactos que hay entre actores armados y políticos. Entonces, eso es el cuadro que me dieron ahí. ¿Las encuestas dan con mucho ganador a López Obrador en Guerrero? En un nivel, sí, hablé mucho en Iguala, ¿no? Con la gente ahí en la esplanada, pues, ahí con gente de movimientos también. Sí, a nivel de presidencia, de diputaciones federales, etcétera, parece que hay un predominio, un consenso general más hacia Morena y López Obrador. Pero todo está por verse en el nivel municipal, ¿no? Y estatal también. Entonces, de cada... ¿Y Puebla? Puede ser muy dividido el voto, pues. ¿Puebla, donde está la peculiar situación de que el exgobernador impulsa a su esposa como candidata del PAN, Moreno Valle? Sí, no, ahí sí no... Ahí fui por otra cosa, entonces no me entrevisté mucho. No platicaste con periodistas. Con situación local, no tuve el pulso ahí. Sí, Puebla no. Pero entre sí, Distrito Federal y también parece que va... Pero estamos hablando de encuestas, pero también de ciertos humores y humores generales, ¿no? Que no creen las encuestas, nomás en las que la dan ganadora a ella, bueno. De Claudia y así. Oye, a ver, ¿y la cumbre internacional de Estados Unidos-Nordcorea? Para ir del otro lado, o sea, Singapur y Corea del Norte con Trump, Estados Unidos, cumbre histórica porque realmente es la primera. Nunca se han reunido. Es la primera y es la primera vez desde quizás principios de los noventas en que Corea del Norte como país se le vuelve... Es lo que ganaron, porque muchos dicen, no se sabe que ganó Kim con esta cumbre porque se pactó una desnuclearización de la península y pues acababa de lograr un estatus nuclear Corea del Norte y dice, ¿cómo que va a renunciar enseguida? Primero que va a tardar muchos años, ¿no? Entonces, la promesa se hace ahora, a lo mejor se obtiene algo ahora y a ver después qué pasa. Por otro lado, como que entró en la lista de los países con los cuales se puede negociar. Estamos hablando de un país que es el más aislado del mundo. Aquí está entrando ya casi de par en par, ahí fue todo un teatro, ¿no? Muy espectacular, las fotos, bueno, se apretó, etcétera, en Singapur, en una islita de Singapur, por lo que entendí. Y sí, pero pues, y la broma, etcétera, Estados Unidos le dio un reconocimiento. ¿Es un triunfo para quién? Para Corea del Norte, ¿no? ¿Cómo? Es un triunfo para Corea del Norte. De alguna manera para los dos, porque Trump puede presumir algo en política exterior para las elecciones, aunque es un acuerdo muy vago. No puede presumir... ¿Es un triunfo para la foto? Sí, prácticamente, bueno, firmaron un acuerdo, pero estamos... Pero a ver, Kim Jong-un deja de ser un paria internacional. Sí, digamos. Un pandillero que protegía Rusia y China. Se le introdujo a la... En sociedad. A la sociedad internacional. Y el presidente de la potencia occidental más importante va y se sienta con el... Pero él va a decir que han firmado la desnuclearización. Europa no debe estar contenta. No, claro. De hecho, ya hubo... El antecedente de esto es el viernes pasado, el G7, en que ya hubo contraste abierto entre Canadá-Francia, o sea, sobre todo ya un Macron de Francia, y Justin Trudeau de Canadá en contra de Trump. Entonces se habló de un G6, o sea, Europa-Canadá-Japón más Trump, por ahí, como un G6 más uno. Bueno, empezaron a pelearse por la cuestión del aluminio, el acero y los acuerdos, la alianza, pues se pone en cuestión, etcétera, el proteccionismo. Y ya hubo un intercambio ahí, no me acuerdo las frases exactas, pero ya de insultos, ríspido. Es muy ríspido. ¿Qué foto la foto esa de todos los cancilleres rodeando a Trump, para explicarle a... Para hacerlo entrar en razón? Sí, como hay simbolismo ahí del aislamiento de Trump, hay simbolismo en esa unión supuesta con Corea, nada más que no consultó Corea del Sur. O sea, Trump se comprometió a dejar de realizar maniobras conjuntas, y el objetivo de Kim tarde o temprano es el de desmilitarizar la zona. Ya empezó el tema de cesar las maniobras conjuntas, y Corea del Sur se está enterando por los periódicos. Se entera. Normalmente la diplomacia funciona al revés. Se prepara todo, todo mínimo detalle de un acuerdo, como hicieron con Irán y Obama, y después se implementa. Acá, en cambio, se procedió primero a la foto, al gran acuerdo, según, pero muy vago, y los elementos de implementación, o sea, ¿qué va a hacer Corea del Norte en los años? Todos los sitios que tiene de producción nuclear, ¿no? Una ruta, no la hay. ¿Corea del Sur qué va a hacer? No se aprobó. Estados Unidos va a retirar, por ejemplo, su escudo militar que cubre Japón-Corea, porque desnuclearizar la península significa, para Corea del Norte, significa también sacar a los militares americanos de ahí. Para Trump, probablemente significa renunciar a los misiles, a los sitios nucleares de Corea del Norte, pero no hay entendimiento sobre esa palabra. No lo había antes, no lo prepararon a propósito para no pelear, y firmaron algo así, como para tener ahora un momento de distensión que, quién sabe, si durará. China también está más tranquila, que es la otra potencia involucrada, la única que permite que Corea pueda tener esto. De hecho, China fue la que también dijo, fue un encuentro entre pares, como queriendo elevar el estatus de un país realmente chiquito y marginal en el sistema internacional, queriendo como elevarlo a la par de otros, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia. Entonces, ahí fue un poco así, quedan muchas dudas. Los dos presidentes se llevan un supuesto triunfo mediático, por lo menos simbólico. En Estados Unidos, ¿qué han dicho los detractores tradicionales de Trump, la prensa? Esto que te estoy comentando, o sea, las dudas. Estamos hacia un acuerdo de paz, no se habla. ¿Los republicanos? Los republicanos, digamos así, también hay voces, hay voces discordantes, ¿no? Pero en general no han apoyado a Trump. Nada más temen ahora perder el Congreso en noviembre. Y entonces, también, yo no he leído así, todavía están saliendo porque fue el encuentro, terminó en la mañana, ¿no? Y hay que ver en los próximos días comentarios de ahí si hay más duros. Pero por ahora no he visto tanto, o sea, muchas dudas geopolíticas y eso, pero no lleva un acuerdo como el de Obama-Irán, que llevó años de construcción. Es un preacuerdo de algo que no se sabe qué va a pasar. Muy, muy... Es lo que comentábamos aquí también. Armaron durante meses el escándalo y que yo tengo las ojivas nucleares más grandes que las tuyas y todo eso. Y el show de estar disparando misiles al mar de Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hasta parece casi que estaban de acuerdo en crear una escalada de tan tamaño y espantar al mundo para algo. Yo creo que hay algo implícito ahí o algo raro porque para llegar a esto que tampoco es nada, ¿no? Entonces, está complicada la cuestión. Pero no sé si quieres que pasemos a Italia para... Rápidamente. Rápidamente, luego lo vemos. Hay un gobierno nuevo que las elecciones del 4 de marzo, quizás para mí es uno de los peores escenarios, pero es decir, un partido xenófobo, la Liga Norte, con el 18%, se junta a otro que tiene el 32%, que es un partido ambiguo, que básicamente es de centro-derecha, pero nació como el Movimiento Cinco Estrellas, anticasta, antipolítico, así, pero tiene un programa muy heterogéneo. Y entonces, pues, ahí se juntaron los dos en un gobierno que lo único que tienen en común realmente es esa vena anti-migración en contra del otro, xenófoba. Eso sí lo tienen en común. Tienen planes, podríamos definirlos neoliberales en economía, los dos. Entonces, en eso más o menos están así, pero también nacionalismo y en contra del euro. Es decir, en un nivel social interno más neoliberal, quizás quitar derecho, reducir gasto, derechos sociales y tratar de combatir Europa, pero más en la retórica que en la práctica. Entonces, ahora ya el primer conflicto, la nave de los migrantes, hay un barco, hay un primer ministro muy débil, pues lo manejan los dos jefes de los dos partidos. Pues realmente lo pusieron a propósito, de hecho ya se maneja así, que se llama Conte. Que lo vamos a ver en cumbre, lo vamos a ver de repente aquí en México en una visita, etcétera. Pero que no es representante del gobierno realmente, sino que los dos jefes de partido se tuvieron que poner de acuerdo entre ellos, y si pusieron a este, ya empezaron con frases sobre la familia tradicional y negación de derechos ya conseguidos en el país. Y ya rechazaron en puertos italianos el primer barco, que lo tuvo que recibir España, pero son cuatro días de viaje, hay gente en condiciones súper precarias. Y el puerto más cercano era Italia, pero lo rechazaron. Entonces el barco con 629 migrantes. Entonces están empezando así como para dar ya la señal de que ya no se quiere, pero pues violando el derecho humanitario internacional, el derecho del mar. Entonces ahí veremos. Quien lo quiera buscar es la crisis de Aquarius, se llama el barco, ¿no? Para buscarle las notas porque vale la pena. Correcto. La historia nos dice que los gobiernos italianos son muy efímeros, más estas composiciones, ¿no? Han durado poco en la historia, pero sí, Sí, se tiene una previsión de muy mediano, breve periodo para este gobierno a ver hasta cuándo pueden aglutinar ese interés en contra de todo y cuándo en cambio van a hacer alguna política que no sea demasiado dañina, porque están proponiendo reducir impuestos un poco a la Trump. Migración, impuestos a los más pobres, o sea, reducirlos a los más ricos, ¿no? Redistribuir riqueza al revés. Entonces, cuando en Italia aumentó la desigualdad... ¿No suena que van a construir mucha popularidad? No, pero están manejando un discurso, vamos a ver, ya hay, con esto de la primera crisis, que es primer día, primera crisis del barco, crisis ya también internacional con Francia y España, la Unión Europea, pues ya hay manifestaciones en la calle. Ahora son pequeñas, pero son los primeros días. Vamos a ver si se aglutina un bloque opositor, porque también está muy fragmentado el Parlamento y no hay una izquierda propiamente ya que quede con muchos votos, quizás un 20, 25 por ciento. No hay otras, hay derechas extremas, estas también lo son, en parte, sobre todo la Liga Norte. Está complicado, vamos a ver cuánto dura y cómo. Ahí están, ¿no? Amarillo y el verdecito del 17-60, creo que es uno de la rama del Parlamento, pero para dar la idea, ¿no? Los demás están fuera, pero bueno. Forza Italia, que es el partido de Berlusconi. Quedó relegado en esa coalición de derecha, domina la Liga Norte ya. O sea, el Le Pen italiano, digamos así. Y primer aliado de Berlusconi. También, sí. Aunque ahora no gobierna Berlusconi, lo va a apoyar. Muchas gracias. Seguiremos la evolución de esto, ¿no? Y la próxima, comentamos cómo están viendo las elecciones en el exterior. Sí, ahora va a haber debate, seguro, y algo pasa, lo comentamos. Bueno. Mucho gusto. Fabricio Lorusso en el Tratamundos Político. Vamos a una pausa primero. Gracias.